Estamos terminando a los funcionarios de la municipalidad de esta ciudad. La capacitación contó con talleres que comenzaron el 24 de junio. Se desarrollaron a lo largo de tres talleres, los consistieron. El primero se trató todo lo que se generalizó el tema, se trató todo lo que es violencia de género. El segundo taller consistió en ley Micaela, que es el marco que estamos tratando, la ley Micaela, ley nacional 27.499, y como nuestra provincia adhirió a esa ley a través de la ley provincial 3.201, se está ejecutando la capacitación. En este caso, esa capacitación es obligatoria para las personas que cumplen funciones públicas dentro de los tres estados, por eso se ha dado a nuestros funcionarios de nuestro municipio y hoy se concluyó con la capacitación. La capacitación cierra con una evaluación que se envía a cada uno de los participantes, en este caso fue por plataforma Zoom, así que la modalidad de envío del examen fue a través de mail. Ellos debían, cada uno debía completar el examen, enviarlos. Nosotros hacemos un registro de los exámenes, con nota obviamente, y además, como esta ley tiene una sanción disciplinaria, quien no cumple con la capacitación, se envía una lista de las personas que no enviaron al ministerio, de las personas, perdón, que no se capacitaron o no cumplieron con la capacitación, se envía una lista al ministerio a través de esta secretaría. Bien, ¿cómo lo han tomado las personas que han tomado esta capacitación? Excelente, los resultados de las capacitaciones vienen siendo muy buenos, tenemos mucha participación, una participación totalmente activa, los funcionarios de este municipio han tenido una respuesta excelente, por así decirlo, porque cumplieron con la asistencia a los talleres, cumplieron con el examen, y de hecho se pidió también que se haga extensivo a las personas que ellos tienen a cargo, por eso se está trabajando en programas para ver cómo ejecutamos y llegamos a más personas respecto de esta capacitación y de la temática, que la temática es violencia de género, esa es la temática principal y nuestra función a través de todos estos talleres es erradicar justamente la violencia. Bien, bueno, una capacitación que era necesaria y más que nada, ¿no? Totalmente, más que necesaria y obligatoria. Nosotros lo que queremos saber es que la capacitación de la ley Micaela, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, es de carácter obligatorio, así lo determina la ley, está establecido en el artículo 1, que están obligados a la capacitación, es obligatoria la capacitación. Bien, ¿cuáles serían los objetivos en sí para seguir, digamos, ya se capacitó un sector, se va a seguir capacitando a otro sector? ¿Cómo piensan de cara, no, a este año? Sí, sí, es lo que comentaba recientemente, ya se capacitó a la gente que integra el Consejo Deliberante, a los funcionarios de las diferentes secretarías de dependencias del municipio, y ahora se va a continuar, se va a ampliar a las personas que estén a cargo de cada secretaría, se va a ampliar también la capacitación.